Hace una semana. Bueno Milo, Elgoron, Mikao y Meli, les decimos chao. Vaya por fin termine ese video, ahora solo quiero descansar. Uy si genial, ya quiero conocer mi nuevo hogar y mi primera dotación de mi pan diario. ¿Qué? Oye jamás acorda. Bueno y donde esta? ¿La casa y el pan? Ah, yo jamás dije que te daría pan diario, además dijiste que no comías tanto, comparado con Migna, así que te daré uno semanal. No, pues así no trabajaré, bueno está bien pero haré bien mi trabajo y me tendrás que pagar más. Bueno ya dejen de ser subnorma. Oiga jefe me tengo que irme acaba de llamar mi amor, digo un amigo, así que regresaré luego, ay por cierto gracias por regalarme esta camisa de 700 mil rupias, bueno adiós me voy. Oye espera que, como que yo te di esa camisa, si tu venías con ella. Oiga jefe en serio ya me canse podemos irnos a nuestra nueva casa, además ya se fue con su charinga en el gorón, supongo que después volverá. Bueno si tienes razón, bueno vengan por aquí. Y una semana después. Oiga jefe en serio que le pasa, como se supone que nosotros dejemos nuestros hogares, nuestras familias, para venir a trabajar con usted y lo único que nos da para vivir es un callejón recubierto con telas. Bueno pues no le podía poner ladrillos porque además de que aquí vivamos la gente pasa por aquí, y por cierto porque rayos se te cambió la voz. Ah, así ya veo, esta es mi voz normal solo que ya que salí de Hyrule me cambió la voz mientras me acostumbraba a este ambiente. Pero jefe Meli tiene razón porque rayos vive en un callejón. Ah, no fue mi culpa, me mostraron un catálogo para escoger cualquier casa, iba a escoger una decente, pero el viento cambió la página y toque en donde estaba este callejón así que de una me lo dieron y no pude decir que fue un error, y yo que culpa, oigan y por cierto alguien sabe donde rayos se metió el gorón. Me gorón buscaba jefe. Ah, tú donde rayos te habías metido. ¿No se acuerda que le dije que me iba con mi gorón amorcito Zant? Oh, rayos, no debí gorón decir eso. Ah, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones a hacer esas cochinadas? Perdón jefe, le pido que me goró perdone, no lo volveré a hacer, bueno lo cierto es que regrese a Hyrule ya que me necesitaban Link y Zelda, aunque milagrosamente no estaba esa mídona, si no me hubiera pedido esta gorotonelada de pan que usted me regaló, luego bueno, si ya sabe eso que le acabo de goró decir, y el resto de los días he estado viviendo en la goromansión que usted me regaló. ¿Qué? ¿Cómo que mansión y cuál tonelada de pan yo no te he dado nada? Oiga jefe si le da pan a mí también deme, además ya pasó una semana y la verdad debería darme por lo menos dos semanales. Ah, ¿por qué no entienden que yo no le he dado nada? A ver gorón de dónde rayos sacaste dinero para comprar todo eso. Bueno pues antes de llegar me encontré en el piso una carta que decía que de parte de tu jefe compra todo lo que quieras con esto, y traía una tarjeta de crédito en ella. Nooooo, yo no tengo tarjeta de crédito, y ahora como rayos pretendes que pague esto. Oiga jefe mire esto, Magmute Legend of Zelda le dio dos loquen dólares. Wow ya cuánto equivaldrá eso. Hola, soy el cobrador, vengo a cobrar el pan, oh, vaya, dos loquen dólares, equivalen a 0,0005 rupias, bueno me los llevo y ahorita cobro el resto, adiós. Ah, nos vamos a morir por esa deuda. Pero miren el lado bueno, si el gorón compró una mansión vámonos a vivir allá, a ver dónde está. Bueno vengan que está por aquí, listo, llegamos. Bueno tengo que admitirlo, está genial y tiene una vista muy hermosa pero, ¿de dónde rayos vamos a sacar el dinero para pagarla? Hola, ya volví, bueno aquí está la cuenta de cobro, son 700 mil rupias por la camisa, 459 mil millones de rupias por la mansión, y 100 rupias por el pan, eso da, wow da una cifra muy alta solo diré que son más de 8 mil rupias xd, y por cierto tiene una multa por pagar con loquen dólares falsos. Oiga señor cobrador, ¿qué pasaría si no tuviera el dinero? Ah muy fácil, tendrías que trabajar de por vida en las alcantarillas muajajajajajaja. Nooo, no quiero pasar el resto de mi vida en unas alcantarillas. Espere jefe ya sé qué hacer, modo sarín han activado, ahora si nos perdonarás hasta la última rupia o verás de lo que soy capaz. Nooo, no estoy listo para morir. Jefe Milo va a ver como este hombre desaparece en un segundo. Espera un momento oro, ¿tú eres Milo? Sí, por... Hagamos un trato tú me regalas el callejón donde vives y te lo perdono todo y hasta más. Bueno está bien, ahora Goron suelta a este buen hombre, mira aquí está el título de propiedad, no sé para qué rayos lo quieres pero toma. Gracias, no sabes cuán agradecido estoy. Vaya eso fue extraño, pero ya hemos estado haciendo subnormalidades por mucho tiempo, mejor comencemos el video. Bueno ya adaptados a la nueva casa empecemos con que pasó con la Master Sword después de Skyward Sword parte 3, en la que nos centraremos en la rama temporal del Inca adulto. Así. Esa es la línea temporal en la que se encuentran Waker, Phantom Warglass y Spirit Tracks, ¿cierto? Exacto mi cabeza es, bueno en el video. Oiga jefe ahora si me va a dar el pan. Ah, rayos que no has visto que no tengo. Mira Medli toma lo que me queda de la tonelada de pan que compré, ahí deben haber como 20 semanas de trabajo. Yo juro genial, ahora lo dejaré de molestar por eso XD. Ejen, como iba diciendo en el video pasado, más bien en el primero retomando la teoría de las dos espadas maestras, contamos como llegó el templo del tiempo antes de Ocarina of Time, muy bien pasó todo Ocarina of Time y Link regreso a su tiempo. Bueno lamento interrumpirlo jefe pero les oro recuerdo algo lo que dice mi jefe está más que nada fundamentado en los oro juegos y en las opiniones o lo que mi jefe cree que son, se aceptan oro críticas tanto positivas como negativas pero por favor sin lenguaje oro ofensivo, bueno regresa mi jefe. Gracias por esa aclaración, bueno Link regreso a su tiempo pero regreso a donde había estado la última vez que sacó la espada maestra, o sea cuando se fue al templo del coloso del desierto como adulto ya con los guantes de plata, luego lo que creo ya que Hyrule historia no lo dice muy bien. Por cierto estuve leyendo un poco para estos videos, bien Link se escondió y pasó todo lo de Ocarina of Time hasta que pasaron los 7 años en donde el habiendo viajado en el tiempo detuvo a Ganondorf y lo sello, ah y el ya había crecido normalmente y bueno, tuvo de alguna manera descendencia, ahora como el prólogo de Unwaker lo dice el al regresar a su época ya no tenía la tripuerza y al haber dos del cuando sello a Ganondorf aún no la tenía, pero obviamente él era la reencarnación o más bien descendencia del Link de Skyward Sword la tripuerza del valor era de él, muy bien ahora el espíritu de Ganondorf después de mucho tiempo logró liberarse, y creo que la descendencia de Link en ese momento no pudo hacer nada ya que se supone que había paz, y las diosas al ver que no podían hacer nada los Hylianos su única solución fue inundar todo el reino y que los habitantes se fueran a las montañas más altas, que luego se convertirían en islas, y literalmente eso lo dicen en Unwaker, bueno todos hicieron eso, todos menos el rey, él hizo varias cosas, primero le pidió a las diosas que le dejaran mover la espada maestra para protegerla, así que se la llevó al castillo, luego de nuevo le pidió a las diosas que sacaran la trifuerza de la sabiduría de la celda de esa época y la dividieran en dos, una seguiría siendo signo de descendencia entre las celdas, que ya por no ser princesas no deberían llamarse celda, y la otra se la quedó el rey y luego de las piedras chismosas creó tres collares, dos se los dio a la celda que se quedaría en el nuevo mundo, y una se la quedó el y finalmente hizo a el rey de los leones rojos o capa roja en español y creo que le pidió a las diosas que lo pudiera controlar desde abajo en Hyrule, y bueno de todo eso que dije lo último que hizo fue lo de la espada maestra, pero entonces Ganondorf llegó y atacó así que se tuvo que usar todo el poder de la espada para congelar el tiempo y al mismo tiempo sin querer Ganon puso un conjuro para que lo de detener el tiempo solo pasara en el castillo y que se pusiera una barrera en él, Ganondorf después de esto con sus secuaces hicieron la torre de Ganon, más bien reconstruyeron ya que pude ser una réplica de el mismo castillo de Hyrule, un conquistado por Ganon en Ocarina of Time, bueno y en hacer eso logró encontrar un portal a lo que en ese momento eran las tierras superiores, así fundó el Forsaken Fortress, bueno así es en inglés en español no sé XD, y así pasó todo lo de un Waker. Ahora recuerden que todas estas teorías son sobre la espada maestra así que mi jefe a pesar de que quizás lo haya hecho en vídeos anteriores no profundizara mucho en los juegos, aunque si quieren en Loara XD. Bueno sobra decir aunque Loare que en la inundación los Zoras evolucionaron a Ritos y los Kokiris a Koroks, y el brote del árbol Deku de Ocarina of Time subió y fue el árbol Deku de Winwaker. Guau como así, o sea que yo evolucioné de la especie de Mikau, pero como es posible que ambos estemos aquí. Muy fácil porque yo vengo del Hyrule de la mente de Befons del 777XD, además mi otro ya determina y dudo que allá se hubiera inundado, por mucho hubiera sido la parte de abajo de la torre reloj. Bueno Mikau deja eso para el siguiente vídeo XD, bueno de esas dos razas que evolucionaron. Las diosas escogieron sabios antes de la inundación que posteriormente sus descendientes serían Makar, y Tumedli. Sí, yuju, soy una sabia importante. Bueno y después sus descendientes ayudan a Link a restaurar el poder de la espada maestra, él busca la trifuerza del valor que las diosas dividieron y bueno luego termina Winwaker y la espada maestra queda clavada en Ganondorf, y este se congela en piedra y lo dejan allí. Ahora Hyrule Historia confirma que después de un tiempo la piedra se rompe, por consecuente Ganondorf muere, y si es el mismo de Ocarina of Time y la espada maestra queda allí. Bueno hasta aquí irá este vídeo ya que después de Winwaker con el mismo Link pasa Phantom Hourglass que es en el océano, pero en otro mundo gobernado por el Rey del Mar, es también como un universo paralelo. Hay que pasa mucho tiempo desde que a Tetra la captura el barco fantasma y al final dice la tripulación del barco de Tetra que pasaron solo 10 minutos, y mucho después pasa Spiritrax que es en otro continente en donde fundan el nuevo Hyrule así que la espada maestra ni se menciona. Bueno antes de acabar les presentamos la nueva sección del canal llamado el Hal de la Fama. Lo que Goro hacemos aquí es poner en unos cuadros a algunos Goro usuarios de Youtube que creemos que merecen Goro ser recomendados. Cada semana agregaremos uno, o máximo dos, aunque quizá hayan excepciones, si quieres estar aquí debes tener buenos vídeos y mi jefe te pondrá. Bueno para comenzar el primero será de Admonster777, simplemente porque se lo merece por su genial serie, también porque menciono a mi jefe en el capítulo 7 y aprovechando esto mi jefe le pide al que se lo puede poner en el ending. Bueno amigos eso es todo, con esto acaba la parte 3 de que pasó con la Master Sword después de Skyward Sword, y en el próximo capítulo nos centraremos en la rama de Link Niño, Bueno Mio, El Goron, Mikao y Medli. Les decimos chao. Gracias. Gracias.